En vísperas del partido de eliminatorias de la Binotinto comenzó a rodar el balón en la Copa de Fútbol Menor Jorge El Zurdo Rojas, evento en homenaje a uno de los mejores futbolistas de nuestro país y que reúne la participación de más de 600 niños provenientes de 10 estados del país. Desde temprano esta nueva generación de futbolistas ingresó al engramado del complejo deportivo que cuenta con dos canchas de grama artificial y una de arena. En la ceremonia inaugural recibieron palabras del emblemático Jorge El Zurdo Rojas, quien no pudo estar presente debido a que se encuentra en compromisos con la selección Binotinto de Futsal rumbo al Mundial. Ustedes, gracias a la audición por haber participado en este bonito evento que es el primer torneo nacional de clubes Copa El Zurdo Rojas. Un evento que buscamos fomentar al fútbol de desarrollo, al fútbol de base, ese semillero y futuro Binotinto que tenemos en el país. Los organizadores destacaron la importancia de estos eventos para el crecimiento del balompié desde la base. De igual manera, dirigentes de la Federación Venezolana de Fútbol y entidades deportivas de la región dieron el visto bueno de la Copa. Tenemos más o menos un mes que hicimos la propuesta para arrancar el torneo y logramos la inscripción de 55 equipos. Un 70% son equipos del interior del país y ha sido muy buena la receptividad. Yo pienso que este trabajo que hace no solamente la Federación Venezolana de Fútbol, los padres y representantes, Globovisión, llevando la información al último rincón del país a nivel nacional e internacional. Y que sepan que esta es una herramienta realmente importantísima para rescatar los valores y formar grandes hombres para el futuro. Entrenadores, padres y representantes son ese pilar fundamental para encaminar a los más chicos en la práctica deportiva. Formarlo y fortalecer lo que es la futura base de la generación Binotinto. En Valladolabia trabajamos con mucho amor, mucho cariño, de manera concordante con los representantes, coordinadores, entrenadores, con el primer propósito de desarrollar el fútbol guariqueño y hacemos vida a la importancia aquí en la Copa Azul de Roja, representando nuestro tratado con el primer propósito de que los niños puedan seguir creciendo. Y cada niño es la sonrisa y el amor de Dios. Que jueguen bien y que lo importante no es ganar ni perder, lo importante es divertirse. Este certamen, además de ser un torneo de fútbol menor, busca potenciar los futuros talentos Binotintos en estos jóvenes. Se extenderá en una primera fase hasta el próximo 5 de septiembre en las categorías Sub-6 a la Sub-9 y una segunda fase a mediados del mes de septiembre en categorías hasta la Sub-11. En la cámara de Fran Fernández, con la asistencia de Michael Castellanos, desde las instalaciones del RS Futsal Park, en el estado Miranda, Venezuela, Fernando Núñez, Globo Visión. Bien, momento de hablar del 20.